muy buenas estalques vamos a hacer hoy nuestro primer material relacionado con el tema de carrocerías de coches así que así vamos a ver los primeros temas de materiales y todas estas cosas y mezclarlo obviamente con otro tono de edificios o un transparente lo que nosotros queramos siempre vale así que vamos para allá muy bien tengo aquí mi escena nueva voy a sacar la bola en la que estoy trabajando muy bien pues aquí tengo ya mi esfera y no ir a la zona de jim vamos a dar a crear nuevo material y este lo vamos a llamar pintura coche vamos a empezar desde un principal bsdf simple porque por suerte hay opciones ya aquí que están creadas por ejemplo este clear coat estos son opciones exclusivas para tintados de coche que sin mateados que si brillantes menos brillantes que refleje más menos todo tiene que ver con carrocerías de coche así que nos viene genial estos dos parámetros y no los tenemos que crear así que vamos a elegir desde primeras aquí un color pase bastante llamativo y luego vamos a tocar pues lo de siempre tenemos valor de metálico que sí que tenemos metálico especulares los tenemos altos y el roughness es lo que vamos a tocar ya nosotros según como queremos de mate o brillante de metalizado directamente nuestro coche así que por aquí yo voy a dejar un valor intermedio y luego aquí es donde entra la pantalla interesante el clear coat yo si subo clear coat vamos a dejarle que lo cargue por primera vez pero habéis visto si me fijo aquí en esta parte de la esfera que está como más en ángulo clear coat en cero lo que hace es que no haya ese reflejo y clear coat en uno es como si lo hubiésemos dado un brillo como si lo hubiésemos pulido básicamente así que este valor simplemente para decir cuánto de pulida esta superficie y luego el segundo para decir que además de pulido que no en valor de 0 se ve completamente limpio en valor de 0,5 se ve como un valor nulo y además habéis visto todo se pone esta grisáceo y luego un valor de 1 este roughness habéis visto como termina volviendo a recuperar un poco el color pero dejando como un fresh en el alrededor vale es un poco lo que se suele ver en todas las carrocerías de coche así que estos son los valores básicos pero un coche podríamos terminar ya esto ya está terminado ya sabéis un poco cómo controlar los valores pero imaginaros pues que hemos tenido algún que otro choque o hay algo que se está comiendo la pintura pues vamos a aprovechar y así vemos controles nuevos lo que quiero hacer es este principal bsdf mezclarlo con cualquier otra cosa voy a sacar un difícil simple y recordamos control mayúsculas y botón derecho pincho y arrastro esto es con el no trengler activado y simplemente esto me hace un mix shader que me viene genial voy a dejarle ese diffuse ahí directamente ahora sí que puedo hacer desde aquí podría hacer control h pero me quedan por enganchar cosas así que vamos a buscar aquí un noise que es el que vamos a utilizar para generar esos agujeros lo voy a dejar por aquí y el noise simplemente va a ser el mapa de bump el mapa de normales de cada uno de estos materiales así que voy a dejar este enganchado a su mapa de normales y este enganchado a su mapa de normales del diffuse y ahora mismo tenemos dos materiales simples a un 0,5 pero tenemos dos materiales de bump así que de este noise vamos a coger el color al hate y el color al hate como siempre hago control t para sacarle unas coordenadas en este caso con las generadas nos valen o con las del objeto ya sabéis que entre estas dos la diferencia es simplemente punto origen o no punto origen pero no estamos usando v así que perfecto es básicamente bastante procedural y lo único que nos falta es lo de siempre ajustar con nuestro noise tendríamos que sacar aquí una rampa de color hacer algo para poder controlar todo eso así que rampa de color y la voy a cruzar directamente voy a hacerlo un huequecillo aquí voy a mover esto lo dejo directamente por aquí y voy a hacer mayúsculas botón derecho esto lo que hace es que podemos hacer un reroute lo voy a dejar por aquí porque sí que esta color ramp va a pasar hacia los dos bump así que tenemos esto por aquí y lo único este mix shader que teníamos aquí ahora ya sí que podemos hacer control h con nuestro principal bsdf lo voy a dejar por aquí bien ordenadito pero este mix shader que tenemos aquí ahora mismo está a 0,5 cosa que no queremos o no queremos que sea un valor tan simple por eso la rampa de color también se la vamos a enganchar al mix shader y como siempre ahora mismo lo tenemos súper quemado no tenemos nada de la rampa de color no tenemos absolutamente nada ajustado pero ahora ya sea justo número uno mi rampa de color puedo marcar donde hay esos huecos picados o no picados y en este caso como tenemos el bump que va hacia afuera habéis visto y ahora mismo podría controlar aquí con la rampa de color es lo que habíamos dicho cuánto derrotó está pero ese detalle que está generando es como que va hacia afuera cosa que no queremos y además lo queremos invertir para los dos bumps y para la máscara también así que vamos a reutilizar de nuevo el reroute voy a venir a traer esto por aquí hago otro reroute por aquí lo vuelvo a ordenar y aquí antes de todo este que vaya hacia los bumps y que va hacia el mix shader aquí en este huequecito vamos a meter el nodo invert porque lo que queremos es invertirlo tres veces pues así lo invertimos solamente una y en este caso me estoy dando cuenta de que el invert no debería pasar por estos bumps tenemos aquí nuestros valores de invert pero resulta que nos está invirtiendo la máscara y eso hace que los bumps se vuelvan invertidos así que con el alt seleccionado voy a pinchar y arrastrar este invert lo saco de aquí con el alt y lo enganchó después de esto y así evitamos los bumps pero vamos directamente a la capa y ahora sí ya tenemos nuestra pintura con un poco de picados y esos picados van hacia adentro cosa que antes lo teníamos al revés así que ya es ajustar un poco nosotros tenemos aquí nuestros bumps vamos a bajarlos habéis visto aquí tenemos el bump número uno que es el que marca directamente los bordes de los agujeros yo si lo pongo bajo no tenemos bordes y si lo pongo alto los tenemos muy marcados así que como siempre un valor mínimo porque este coche tampoco es que se haya caído por un barranco y luego este es el bump del interior solamente del diffuse así que aquí lo mismo lo que necesitéis hay un poquito lo ajusta y vuelvo a ajustar un poco también la rampa de color para que vayan un poco más pegados estos colores y tengamos un poco más de agujeros y luego ya lo que hace que esto funciona de verdad siempre son las escalas número uno tendréis aquí para tocar oye es que se ha hecho muchos picaditos muy pequeños o realmente es que se ha metido por ahí o tiene realmente un solo trozo en el que se ha chocado y resulta que ese es su único trozo con hueco vale imaginamos que es que les han dado por aquí era el coche y lo de siempre pues eso detalle roughness y distorsión son los que nos van a dar cantidad de detalles valga la redundancia así que subimos el detalle pero recordar que esto es a costo de cpu es precioso este detalle pero si lo dejamos en 16 en 15 que es nuestro máximo vamos a computar muchísimo así que lo vamos a dejar en 2 y lo que vamos a sumarle es el roughness vamos el roughness al máximo y vamos a empezar a sumar el detalle hasta que nos parezca lo suficiente ahí tenemos suficiente nivel de detalle yo creo y además se empieza a bajar el roughness a buscar el punto intermedio para que no sea tampoco muchísimo de nivel de detalle veis yo aquí por ejemplo ya a partir de 6 no estoy viendo más nivel de detalle y voy a bajarle el roughness hasta que me guste 0.5 y luego como siempre los óxidos en los coches por ejemplo como son cosas que van con velocidad y tienen motores y esas cosas un picado así no tiene mucho sentido porque esto es como que hubiese estado cayendo durante muchísimo tiempo sin movimiento pero ahora con la distorsión la aumentamos mínimamente voy a aumentarla exagerado para que lo veáis pero habéis visto esto podría ser algo que sería un coche a lo mejor está demasiado distorsionado pero eso es me ha chocado y de repente se ha se ha girado ha hecho cualquier cosa vale así que estas distorsiones veis aquí por ejemplo podría quedar algo mejor pero pues es un mínimo de distorsión simplemente para que se vea pero listo nos acabamos de hacer ya nuestra máscara y nuestro material de coche ya habéis visto que podríamos hacer aquí diferentes estilos de picados la distorsión se la voy a reducir un poco que sí que está un poco exagerada y así es como podríamos tener nuestra pintura de coche sobre todo quedaros con eso con que mi principal bsf lo selecciono doy control h me lo desoculta todo recordar que teníamos aquí los valores de clear code que son los más importantes vuelvo a hacer control h y por último los mapas de bump que teníamos para que habéis visto lo que hemos estado haciendo del invert los reroutes todos estos que tenemos aquí están bastante ordenados así que dejo esto por aquí y voy a hacerme un grupo rápido ya sabéis hacer grupos así que no me voy a dedicar mucho este lo dejamos fuera este lo dejamos fuera seleccionamos todo nuestro grupo control g lo ya el tabulador para salir compruebo que esté bien hecho mi grupo voy a acercar las coordenadas y el material output compruebo que está con el object y además este ya sabemos lo voy a alargar este ya sabemos que es yo que sé grupo pintura coche y básicamente voy a dar al tabulador y vamos a enganchar alguno para que el que ya sepa por dónde tiene que ir y el que no sepa que vea un poco cuáles son los controles que deberíamos sacar número uno me interesaría controlar por ejemplo la escala del noise texture el detalle del noise texture porque habíamos hablado de que necesitamos más o menos detalles sobre la superficie y luego además también voy a sacar la distorsión vale y estos tres seleccionó mi grupo output mi grupo input perdón le damos al panel n sacó el grupo y tenemos el vector escala luego el detalle detalle picados la distorsión que éste lo voy a simplemente cambiar una de las letras distorsión y pues así sería con el resto de los controles voy a acercar esto por aquí y pues lo mismo queremos la fuerza del bump 1 la fuerza del bump 2 que además lo voy a enganchar al mismo un valor para que no estemos tocando habéis visto el strength la fuerza fuerza normales la engancho solamente a uno porque no queremos tocarlos por separado queremos que siempre sea la misma así que luego ya si no pues lo podríamos cambiar vale voy a hacer control h para sacar el principal bsf y voy a sacar su base color los clear code que teníamos por aquí que esto ya habíamos dicho que eran los valores vuelvo a hacer control h y oculto este de aquí y este edificios que teníamos aquí lo mismo voy a sacarle el color para dárselo aquí y este es pues eso habíamos dicho aquí teníamos el beige color y luego aquí tenemos el color metal para que entendamos qué es lo que está por dentro y vamos a sumarlo a sumarlo a subirlo hasta que esté con el otro y eso ahora mismo tenemos un input bastante completito habéis visto muy muy rápidamente y lo tendremos aquí para invertir las normales cosa que por ahora no necesitamos pero eso tenemos esto aquí si lo voy al tabulador tenemos aquí nuestro grupo pintura de coche y tenemos uno la escala de estos pintados el detalle que ya habíamos dicho que puede llegar hasta 15 la distorsión que esté pues cuidado para no pasaros mucho distorsiones pequeñitas fuerza de las normales en caso de que queramos quemar muchísimo todos estos mapas de normales habéis visto pero de normales solamente es como el pintado y luego uno de normales es el quemado que ya hemos visto varias veces os recomiendo lo de siempre uno no es bueno del todo un poquito menos y luego tenemos por un lado lo que es nuestro color base y por otro lado lo que es nuestro color interior del metal imaginaros bueno justo lo dejan verde y verde imaginaos que nuestra bola es así pero el interior cuando lo empezamos a picar resulta que por dentro es rojo nuestro metal pues así sería la manera y luego tenemos los dos valores del clear code que son los que teníamos en nuestro principal bsf para darle ese toquecillo ya extra de súper brillante o brillante vale así que podríais meter aquí el normal del metálico el normal del roughness todas estas cosas vale pero simplemente con esto que sepáis que nos quedamos con un grupo bastante completito voy a poner esto por aquí pero eso quedaros con que este es el trabajo como se está haciendo mapeado un noise lo hemos pasado por una rampa de color hemos hecho con esta rampa de color diferentes caminos para que cierta información vaya al mapa de bamsci entre información vaya al mapa de invert que es el que hace el mix shader entre estos dos materiales y poquito más así que lo dicho stalkers espero que os haya servido el grupo espero que os haya servido el material y nos vemos a la próxima muchísimas gracias y chao chao y